Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar esta lata. La vamos a decorar con un estilo chavichic y la vamos a convertir en un precioso regalo. Lo primero que vamos a hacer es pintar toda la lata con la pintura Chalky Finish, que es pintura a la tiza de American Deco Art en color encaje. Si es necesario, aplicaremos dos capas de pintura para que se tapen bien todas las letras que lleva la lata. El hecho de pintar la lata con pintura a la tiza es que es muy cubriente y no quiero que se me transparenten los dibujos que tiene la lata a través de la servilleta, ya que si esto ocurriese, echaría a perder todo el trabajo, quedaría horroroso. Así que asegúrate muy bien de que quedan las letras bien tapadas, ya que este paso es el más importante. Para pintar la tapa vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art, Fuchsia Real y el Paint Adhesion Medium, que es un producto que hace que la pintura acrílica se convierta en pintura multisuperficie. Así de esta forma conseguirá un mejor agarre sobre la superficie plástica de la tapadera. Mezclaremos la pintura acrílica al 50% con el Paint Adhesion Medium. Lo mezclamos muy bien los dos productos y aplicamos un par de capas sobre la tapadera. Para decorar la lata vamos a utilizar esta servilleta que es de tamaño XL, es decir, que mide 40 cm. Además es de un tejido que se llama Link Lash, muy parecido al fieltro y no tiene capas, así que es muy fácil de manipular ya que no se rompe. Vamos a cortar la mitad de la servilleta. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Vamos a aplicar el pegamento sobre la lata en cantidad bastante generosa, ya que esta servilleta, al ser un tejido especial parecido al fieltro, es bastante absorbente. Así que vamos a aplicar el pegamento en buena cantidad y vamos a ir enrollando la servilleta alrededor de la lata. Con media servilleta tenemos justo para cubrir una lata de este tamaño. Y cuando lleguemos al final, estirando un poquito la servilleta, como veis en la imagen, llega justo, justo para cerrar y cubrir la lata completamente. Remataremos con los dedos para que el dibujo quede perfectamente casado una parte con la otra. Esto que estoy haciendo con los dedos solo podemos hacerlo si estáis utilizando una servilleta de tejido Link Lash. Con las servilletas normales esto no podríamos hacerlo. Una vez hayamos colocado la terminación de la servilleta correctamente, vamos a cubrirla por completo con el mismo pegamento para decoupage. Y después la dejaremos secar. Una vez seco el decoupage, vamos a cortar con una tijera toda la servilleta sobrante. Aprovechando la muesca que hay en forma de circunferencia en la tapadera, voy a marcarla con un palito de brocheta sobre la servilleta. Después la voy a recortar con una tijera. Una vez recortada, la voy a pegar con silicona fría en el mismo hueco de donde habíamos marcado el molde. Para decorar la tapa voy a poner estas tiritas de medias perlas adhesivas por todo el borde de la servilleta. Ya sabéis que las perlitas dan un remate muy bonito a este tipo de trabajos. Y también las voy a utilizar para decorar la lata. Para la parte de abajo voy a utilizar también estas medias perlas, pero como son un poquito más grandes, las voy a pegar con silicona fría. Y ya tenemos el trabajo terminado. Un precioso regalo para estas fiestas o para cualquier ocasión. Y lo mejor, hecho con nuestras propias manos. Espero que te haya gustado este trabajo y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, solo me queda despedirme, desearte felices fiestas y darte un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.